¡Oh, no! ¡Se escaparon mis ovejas! ¡Miren! ¡Ese granjero necesita nuestra ayuda! ¡Morfo, transfórmate en un perro de pastoreo! ¡Transformarme! ¡Muchas gracias, Morfo! ¡Eres un gran perro de pastoreo! ¡Vamos, Milla y Morfo! ¡Tenemos nuestra propia oveja que vender! ¡Esta oveja mágica de algodón de azúcar! ¡Maravilloso! ¡Es la manera más fácil de conseguir algodón de azúcar para tu carnaval ambulante! ¡Delicioso! ¡Quiero 20 de estas ovejas mágicas! ¡Mmm! ¡Pero es una mascota mágica! ¡Y es única! ¿Solo una? ¡Pero tendremos mucha gente que tendría que irse sin algodón de azúcar! ¡De acuerdo! ¡Iré a ver si puedo encontrar más ovejas de algodón de azúcar! ¡Papá! ¿Podemos Morfo y yo jugar con la oveja de algodón de azúcar? ¡Está bien! ¡La oveja es un encanto! ¡No hagas eso, oveja mágica! ¡Los dulces no son para las ovejas! ¡Guau, Morfo! ¡Ahora hay dos ovejas de algodón de azúcar! ¡Creo que fue porque comió dulces! ¡Morfo, mira! ¡Morfo, conviértete en un perro volador! ¡Morfo, conviértete en un perro volador! ¡Morfo, conviértete en un perro! ¡Morfo, conviértete en un perro! ¡Oigan! ¡Los dulces no son para las ovejas! ¡Ahora estas están volando de nuevo! ¡Morphle! ¡Llévalas a la parte trasera de mi camioneta mágica de reparto de mascotas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gran trabajo, Morphle! ¡Gran trabajo, Morphle! ¡Gran trabajo, Morphle! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gran trabajo, Morphle! 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 ¡Ay, no! ¡Rompió la máquina del tiempo! ¡Ahora no podemos regresar a los dinosaurios a su tiempo! Mila, Morphle y tú tienen que ir a buscar a mi amiga, la profesora Song. Ella es científica también y puede arreglar la máquina del tiempo. ¡De acuerdo! ¡Cuidado, Morphle! ¡Eso es un T-Rex! ¡T-Rex, no comer bebés! ¡Vamos, Morphle! ¡Tenemos que encontrar a la profesora Song! ¡Vamos, Morphle! ¡Por aquí! ¡Los dinosaurios están caminando por toda la ciudad! ¡Cuidado, Morphle! ¡Es el T-Rex! ¡T-Rex, no comer bebés! ¡Aquí es donde vive la profesora Song! ¡Profesora Song! ¿Mila? ¿Morphle? ¿Qué está pasando? ¡Por favor, ayúdenos a reparar esta máquina del tiempo! ¡Necesitamos transportar al T-Rex a su época! ¡Oh, no! ¡El T-Rex se está acercando! ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Rápido, Morphle! ¡Transpórtalo! ¡Arreglaron la máquina del tiempo! ¡Ahora enviemos a los otros dinosaurios también! ¡Ahora enviamos a los otros dinosaurios también! ¡Ahora enviamos a los otros dinosaurios también! Muchas gracias por salvarme, Mila y Morphle Hablé sobre esto con la profesora Song Y tal vez sea mejor enviar a los bebés Triceratops a su tiempo también Pero dijo que los huevos no tenían una mamá o un papá que los protegiera Bueno, sí, pero... ¡Morphle no envía bebés a casa! Pero no podemos quedarnos los, Morphle Mamá y papá solo me permiten una mascota Y ya te tengo a ti No te preocupes, Morphle Sé cómo podemos encontrar un buen hogar para ellos Mira esos monos, Morphle Son muy graciosos Morphle, conviértete en un mono también ¡Mono! Morphle, mira Hey, mira ¿Dónde está Morphle? Es hora de ir a casa Aquí estás Bueno, vamos chicos ¡Oigan! Esos monos traviesos lo hicieron de nuevo Ve a buscarlos, Rudy Lo lamento mucho Aquí tienes, señora Lo hiciste muy bien, Rudy Eres el único mono que nunca se porta mal Siempre escuchas ¡Mira, Rudy! ¡Olvidaste un mono! Se está saliendo del zoológico Es demasiado travieso Ve por él, Rudy Y tráelo a casa a salvo Bien, diviértanse Los veo más tarde Mira, Morphle Es otro mono ¡Oh, no! ¡Chile atraparte! Oye, ¿a dónde te llevas a Morphle? ¡Morphle! Buen trabajo, Rudy Trajiste al mono a casa Bien, Rudy Quédate aquí Y vigila a estos monos traviesos Hagas lo que hagas No dejes que ese pequeño mono se escape de nuevo ¡Morphle! Morphle, no mono Morphle, mascota mágica Morphle, irse a casa Morphle, extraña a Mila ¡Rudy! Creí que eras el único mono que no hacía travesuras Te dije que no dejaras que ese mono escapara otra vez No me escuchaste Estoy muy decepcionado ¿Ah? No eres un mono No, no es un mono Es mi mascota mágica Morphle Solo se transformó en un mono Lo siento mucho, Morphle Pensé que eras uno de los monos traviesos Ahora entiendo por qué no me hiciste caso, Rudy Sabías que Morphle no era un verdadero mono, ¿cierto? Solo querías llevarlo a casa ¡Con Mila! No estabas desobedeciendo en absoluto Vámonos a casa ahora, Morphle Morphle quiere volver a la jaula de los monos Morphle quiere jugar con los monos Oh no El perro del señor Vanderbuss, Barky, está persiguiendo a Tico ¡Ve por él, chico! Barky, asusta a todos los gatos que ve No a todos los gatos, Morphle Conviértete en un tigre ¿Barky? ¿Un tigre? Hola, habla la policía Un tigre está persiguiendo a mi pobre e inocente perro Barky ¿Un tigre? Vamos para allá Miren, un carrito de control remoto Niño, por favor, salva a Tico Manos arriba, tigre Tengo una idea. Morphle, transformate en un ratón. A los gatos les encanta cazar ratones. No era un tigre o un ratón. Era un Morphle. Estupendo. Ahora que todos están aquí, vamos a dejar de perseguirnos y a divertirnos juntos. Pero parece que este perro realmente ama perseguir a los gatos. A Morphle le gusta perseguir. Yo soy policía y me encanta atrapar a los bandidos. Sí. Supongo que perseguir es muy divertido. Quizá podemos perseguirnos y divertirnos juntos. Juguemos a las traes. Bueno, oficial de policía, cuente hasta diez y luego trate de atraparnos. Siete, ocho, nueve, diez. ¡Allá voy! ¡Los atrapé a todos! No, no, no agarró a Tico. ¡Bien hecho, Tico! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Huyan! ¡Huyan! Tendremos que ser muy cuidadosos con esto. Es mi gran caja de monstruos aterradores. No, no agarró a Tico. ¡Oh, no! Tengo que llamar a la policía. ¡Morphle, jugar y jugar con los monstruos! No, Morphle. ¿Diga? Hola. Algunos de mis temibles monstruos escaparon. Estoy en camino. ¡Morphle quiere jugar! ¡Morphle quiere hacer amigos! ¡Morphle, los monstruos te tienen miedo. Eres un monstruo que asusta a los monstruos. ¡Morphle temible! Los monstruos piensan que das miedo, pero yo no. Yo creo que eres un muñeco tierno y esponjoso. ¡Morphle no está bien asustar a la gente! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Morphle, regresa a tu forma. ¡Morphle no es un monstruo real! ¿Ah? ¿Morphle? Los monstruos de la tienda Magic Pet están asustando a todos. Pero Morphle no es un verdadero monstruo. ¡Ah! Los verdaderos monstruos. Dejen de asustar a todos, monstruos. ¡No me asustes así! ¡Hola! Vaya, los monstruos tienen miedo de Morphle. Eres un monstruo que asusta a los monstruos. No tienes que tenerle miedo a Morphle. Él es un amigo mío y en realidad es bastante lindo y esponjoso. Mira, puedes acariciarlo. ¿Ves? No es agradable tener miedo, ¿verdad, monstruos? Tampoco deben asustar a otras personas. Creo que los monstruos deberían ayudar a la gente a no tener miedo de las cosas aterradoras. Sí, así como les ayudé a ustedes a no tenerle miedo a Morphle. ¡Me da miedo al doctor! Si el monstruo no le tiene miedo al doctor, tú no tienes que asustarte tampoco. ¡Me da miedo a montar mi bicicleta! ¡El monstruo te ayudará a no tener miedo! Morphle, tengo miedo de la oscuridad. Morphle, también tiene miedo. Pero nuestros nuevos amigos nos ayudarán a sentir menos miedo. Morphle, ¡conviértete en un delfín! ¡No hay nada que les guste más a los delfines que jugar! ¡Esta es nuestra pelota ahora! ¡Qué cruel! ¡Esa pelota pertenece a los delfines! Bueno, somos piratas y nos encanta hacer cosas malas. Tenemos que devolverle la pelota a los delfines. No hay nada que les guste más a los delfines que jugar. ¡Morphle, recuperar la pelota! ¡Sí, recuperemos la pelota! ¿Qué es esto? Dice que esta botella nos llevará al tesoro de Neptuno, rey del mar. ¡Guau! ¡Síganme! ¡Llegámoslo hasta el tesoro, Pirata Phil! ¡Somos piratas y amamos los tesoros! ¡Guau! ¡El pez se detuvo! ¡El tesoro debe estar aquí! ¡Soy Neptuno, rey del mar! ¡Si quieren mi tesoro, deben completar una prueba! ¡Si pueden llegar al final de esta corriente de agua mágica, les daré mi tesoro! ¡Un poco más alto, Morphle! ¡Casi lo tengo! ¡Mira, Morphle! ¡Ahí está la pelota! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Hola mi pequeño amigo rojo Has completado la prueba Como recompensa Te daré mi tesoro Usando esta corona Podrás controlar el mar ¡Guau! ¡Guau! ¡Muffle! A los delfines les encanta jugar Pero como no pudimos recuperar su pelota No tienen nada con que hacerlo ¡Gracias! 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 Es hora de irnos a casa, delfines ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.